dos noticias y las dos muy preocupantes y es que la una se conecta con la otra en el momento en que se habla de los jóvenes y de la protesta que llama Gustavo Petro hace parte de la legítima protesta lo que no cuenta es la violencia que ha habido por cuenta de algunos de esos jóvenes y que hoy están presos procesados precisamente por cometer varios delitos ya les hablaré de cuáles a mediados del mes de noviembre el presidente Gustavo Petro cuando estaba en el foro de París hablando de paz en declaraciones que le entregó a Radio France Internacional y France Press declaraciones que por supuesto no llegaron a Colombia doctor Fernando porque ambos medios de comunicación pues son franceses no se conoció en detalle a quiénes les habló y de quién les habló pero algún curioso en las redes sociales decidió revisar esa entrevista y lanzó unas acusaciones Gustavo Petro realmente muy difíciles de digerir cuando se trata del comandante en jefe de las fuerzas armadas pues resolvió decir que el ejército nacional ha cometido fusilamientos de jóvenes sin probar esa afirmación las violaciones de derechos humanos que yo sí creo que han sucedido en Venezuela han subido peor en Colombia y lo que he visto es abrazarse con los presidentes de Colombia cuando han muerto miles de jóvenes fusilados por el ejército cuando en la última manifestación de jóvenes mataron 100 y tienen 200 presos de qué está hablando el presidente Gustavo Petro cuando dice que las violaciones de derechos humanos son peores en Colombia que en Venezuela olvidará o más bien pretende olvidar o dejar pasar por alto que de Venezuela han salido 7 millones de venezolanos en la diáspora más grande del mundo producida por un narcodictador como lo es Nicolás Maduro quien es por supuesto su socio y amigo ante estas afirmaciones algunos por supuesto cuestionaron a Gustavo Petro por esta peligrosa afirmación con la que pretenden pretende indicar que el tema de derechos humanos en Colombia es más grave que el de Venezuela el mandatario habló de presos pero no le contó a los medios de comunicación internacionales si se refiere a los detenidos del paro del año pasado porque se comprobó recordemos conductas como daño en bien ajeno violencia contra servidor público secuestro homicidio entre otros delitos que fueron cometidos por los que llaman la primera línea de hecho la senadora María Fernanda Cabal le exigió también a través de las redes sociales al presidente Petro que aclare cuál es la afirmación que está haciendo y a quiénes se refiere cuando habla de los jóvenes que fueron fusilados por el ejército y esos 200 que dice él están capturados o que fueron apresados pues muy bien esperemos que el presidente de las explicaciones los militares en uso de buen retiro también elevaron una carta al presidente Gustavo Petro donde le dicen lo siguiente abro comillas pretendemos a partir de sus precisiones verificar si efectivamente se produjeron en los hechos por usted tratados graves violaciones a los derechos fundamentales y crímenes de lesa humanidad por parte de miembros del ejército nacional o de la policía nacional o si se trata de una más de sus acostumbradas deformaciones de la realidad las más de las veces camufladas en generalizaciones o mezclas con algunas verdades para dar apariencia de seriedad al todo amparándose siempre en la inmunidad en las inmunidades legales en lo que indica esa carta que fue firmada por dos oficiales ahora en medio de esta polémica doctor Fernando que desata al presidente Gustavo Petro por las declaraciones de medida 2 de noviembre pues lo que se sabe es que ya está listo el decreto con el que se pretende dar libertad pasando por encima de jueces y fiscales a los señalados y procesados por crímenes que pertenecen a la primera línea Petro le daría libertad a estos de primera línea amparado en la ley de orden público que llamaron de paz total pero que siempre ha tenido como requisito para los beneficiarios que deben pertenecer a una estructura criminal y estar en un grupo de conversaciones para que puedan lograr esa libertad y puedan apoyar la figura de gestores de paz esas conversaciones asunto que no cumple la primera línea que siempre negó pertenecer a las FARC o pertenecer al ELN dicho de otra manera ellos no son parte de un grupo de los que está sentado en la mesa de diálogo con el presidente Petro y su gobierno como si lo son por ejemplo en este caso el ELN sobre este caso la procuradora margarita caballa dijo que corresponde a los jueces decidir sobre la privación de la libertad y asimismo sobre la liberación de los detenidos y condenados en todos los casos la reserva judicial supone una competencia inderogable en una democracia constitucional con división de poderes y ello impide que se diluyan las competencias el gobierno no es competente para ordenar libertades y menos para generalizar siquiera la situación jurídica en particular de quienes han surtido una ruta judicial cuya legalidad se presume y en la cual los recursos y las acciones constitucionales son la vía para asegurar precisamente los derechos y las garantías de esas personas de esa misma postura la mostró el fiscal Francisco Barbosa y pues ya les contaré en al oído detalles sobre lo que vendrá sobre la ley de paz total que definitivamente doctor Fernando aquí en la hora de la verdad alertamos de los nicos que llevaba la ley de paz total precisamente porque buscaba de cualquier manera la libertad de los miembros de primera línea y otros grupos aunque ellos no los denominaron primera línea pero sí los de la protesta y con esa manera pretendían lograr los convertir lograr convertirlos en gestores de paz es un hecho inédito doctor Fernando Petro firmó un decreto que va a permitir entonces que integrantes de la primera línea queden en libertad antes de navidad integrantes que pasarán con su familia cosa que no va a suceder con los tres hombres de la policía nacional asesinados por la primera línea y los dos niños menores de edad uno por nacer y otro ya nacido que murieron en ambulancias esperando poder pasar ante los bloqueos de la primera línea una verdadera crisis produciría el presidente Petro de lograr la liberación de la primera línea pues pasará por encima de jueces y fiscales que procesaron a estos señalados de cometer crímenes acabar con la tradición del poder esto sí que es algo histórico como el pacto que él pretendía y después de esto de la primera línea vendrán los del pacto de la picota también para quedar en libertad vamos a ver qué ocurre doctor Fernando estas son las dos noticias en una que les presentaba a ustedes el día de hoy los antecedentes políticos y de hecho sin duda que hay un pago una compensación política de Gustavo Petro a a un grupo un número de personas que le agitaron y reventaron las calles hace un año políticamente en su favor recordará toda la agitación destrucción movilización eh daño en bienes públicos y privados que tuvo el país todo ello en favor finalmente del rédito político de Gustavo Petro y de ahí en adelante adquieren un compromiso una vez empiezan a capturar con información precisa de inteligencia ser presentadas estas personas por parte de fiscales ante jueces de la república digamos cumpliendo todo un procedimiento lo que desmonta la narrativa actual del gobierno que consiste en decir que hay unos jovencitos eh salieron a manifestarse y que por eso hoy están condenados a veinte años unos quince años otros o imputados por delitos como tortura secuestro suicidio daño en bien ajeno lesiones personales y segundo acto digamos de todo esa todo ese teatro es eh la solicitud de Gustavo Petro el día de la elección donde le dice al fiscal general libere los miembros de la primera línea eso agita pues a sus bases y un tercer elemento ya en materia legislativa doctor Lontoño es cuando estábamos en el trámite de la ley de orden público que ellos llaman paz total intentaron meter un artículo que le daba facultades al presidente de la república escuche bien para indultar a los miembros de la primera línea esa era la palabra que estaban utilizando el verbo que estaban utilizando nosotros con la con la denuncia de algunos en senado y otros tantos pocos en cámara logramos detener eso y las mismas plenarias eh del congreso de la senada de la cámara se abstuvieron y termino diciéndole entonces que como no pudieron integrarlos vía indulto se inventan la figura de gestores de paz que ha estado limitada o dirigida fundamentalmente a beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley con quienes esté buscando un acercamiento llámese ELN FARC autodefensas o tradicionalmente se ha utilizado esa figura para para ese fin hoy la decisión inclusive con la objeción la objeción expresa manifiesta de jueces de fiscales de magistrados de la defensoría del pueblo de la opinión pública en general anuncian la expedición del decreto sobre el cual pues van a dar ese beneficio es donde nosotros decimos una vez publicado el decreto porque no lo han publicado por lo menos en la página de la presidencia donde tiene que tener esa publicidad legalmente dicha no está vamos a recurrir a la demanda del mismo por la falsa motivación y porque además la normativa en nuestra opinión no está dispuesta para beneficiar a personas que hayan cometido delitos comunes esa es la historia ese es el balance y esa es nuestra acción nuestro paso a dar dos colombianos se inventan ellos trataron como se lo mencionaba ahorita de una manera muy habilidosa pero muy tramposa de encontrar una fórmula en la redacción de la ley de orden público y por allá se inventan un una redacción cita un parrafito un parágrafo de esos en en un artículo de la nueva ley de orden público que en mi opinión no da las facultades que no da las facultades para que el presidente otorgue ese beneficio como se lo manifiesto a personas investigadas y otras ya condenadas otras ya condenadas por delitos comunes esa figura no puede aplicar los miembros de la primera línea si se van a inventar algo mire bien este tema doctor Londoño se van a inventar que ellos serán voceros o representantes del gobierno escucha el fin para la conflictividad social y por esa vía entonces van a buscar la descarcelación de personas donde entre otras cosas los ministros chocan en sus versiones tal el ministro de defensa dice que los que estén imputados por delitos graves no cuál es un delito grave dentro de los mexicanos y no 90 Gracias.